Bueno, y a través de sus redes sociales, Natalia Jiménez, escuche esto, denunció que están tratando de cometer un fraude, anunciando un reencuentro de la banda La Quinta Estación. Escuchémosla. Quiero aclarar por este medio que es mentira que se esté planeando una reunión de mi antiguo grupo musical. Tenemos evidencia de que se ha estado anunciando de forma fraudulenta un supuesto reencuentro y que se está intentando vender una gira en España con el uso ilícito del nombre de mi agrupación, del cual yo y otro exintegrante tenemos los derechos internacionales de uso. Esta información sobre el reencuentro es engañosa, es fraudulenta y desde aquí hago un llamado a los empresarios y los medios de comunicación en España y otros países para que tengan precaución y no se dejen engañar. Estas personas tienen acuerdos y sentencias que no les permiten usar bajo ningún concepto nuestra marca. Ya ha sucedido con anterioridad que se intenta hacer uso de la misma por una de estas personas, habiendo sido el resultado favorable para nosotros del uso de la misma con la justicia española. Ninguna de estas dos personas, ni el manager de esta supuesta agrupación, tienen los derechos sobre el nombre, lo cual es un fraude a los ojos de la ley. Cualquier uso no autorizado de este nombre es ilegal y si es necesario, tomaremos de nuevo las medidas pertinentes a través de las leyes que nos amparan como propietarios del mismo. Yo sí estoy planeando llevar a mi gira Antología 20 años a España este año, pero eso no contempla de ninguna manera un reencuentro con mi anterior agrupación. Les mando muchos abrazos a todos y espero que les haya quedado muy claro. Quedó claro, pone la rayita muy clara. Pero a ver si ella va a hacer antología, entonces sí puede cantar las de la quinta estación o no. Pues sí. Porque ella es dueña del nombre, pero las canciones no le pertenecen a la disquera, la disquera sigue siendo la misma, ¿podrá interpretarlas? Yo creo que se puede interpretar pagando los derechos. El único jalado que no dejaba que interpretara Iván Aguilera o Pauz. Iván. O sea, porque... Las canciones de Juan Gabriel. De Juan Gabriel. Desde que Pauz dejó a Iván Aguilera no ha habido haber una bronca de eso. O sea, a mí se me hace que era onda de Pauz el que inventaba esas jaladas. Tú crees. Pues que ni se podía hablar de él casi. Ni se podía hablar de ese Juan Graviel para que tenga problema. No, 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 no.